La cantante Christina Aguilera subió la temperatura de sus fans luego de publicar fotos donde se le ve posando en toples con lo que sorprendió a todos, pero esto no es para presumir lo bien que se ve, sino que las imágenes que subió a su cuenta de Instagram fueron para anunciar su participación en el festival Ladyland. El evento, que se realizará en Brooklyn Mirage Avantgarden en Nueva York el próximo 11 de septiembre, tiene como tema la música queer, o sea las melodías que huyen de las etiquetas y prefieren la libertad estética haciendo que sus interpretaciones vayan más del lado de sus orientaciones sexuales e identidades de género. Es por ello que se espera que dicho evento sea una fiesta para la comunidad LGBTQ+. Aparte de Aguilera, en el show estarán Caroline Polykek, Skin, Aquaria DJ Z, Nina Sky, Laguni Chonga, Kenny Habon, Mesh, Michael Magnan, entre otros. La cantante de Beautiful y Heart se retrató fuente a un espejo solo con un pantalón de mezclilla y el torso desnudo, pero su pelo largo y rubio es lo que coge una parte de sus senos.